¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny y en el vídeo de hoy os he preparado una recopilación de situaciones, de escenas en las que pues un jugador enemigo se despista o por el caos que se crea en el entorno, pues sabéis que muchas veces uno pues no localiza o te pillan los enemigos desprevenidos, pues eso es lo que he querido digamos recopilar en este vídeo y vais a ver una serie de situaciones donde pues el enemigo no me ve y aprovecho esa situación, esa ventaja mía y desventaja para él para hacerle morder el polvo. Bueno pues veréis que todas las situaciones son pues prácticamente situaciones que se dan en muchas partidas, excepto una donde pues me tenía que haber, ahora que lo veo, me tenía que haber recreado más, tenía que haber sacado máximo partido ahí y hacer un troleo en toda regla, pero bueno, fui bueno, yo creo que en ese momento fui bueno y no me quise, no me quise alargar demasiado. Así que nada, bueno pues esto no sé si se convertirá en una nueva sección, ya depende pues de la respuesta que tenga el vídeo, así que también desde aquí os animo a que dejéis los comentarios pertinentes, quiero saber si os gusta este tipo de recopilaciones o por otro lado pues me dedicaré a ir en globo. Por mi parte nada más, soy Gothic, espero que disfrutéis el vídeo que os guste, cuidaos mucho y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.